o señores estamos llegando donde se llama la vivienda de arsenio señores ven aquí ustedes saben que nosotros siempre buscamos las historias las vivencias y todo lo que tenga a ver con lo espiritual vamos a conocer un poco la historia de este tambuyé aquí en el sector de cucama señores vamos a conocer la historia donde él nos va a estar contando sus vivencias como llegó aquí como fue que se hizo tambuyé todo vamos allá saludo buenas bendiciones a todos los historianos del mundo señores hoy me encuentro con un icono saso de nuestra religión vudú de nuestra religión vudú al senio una persona que viene directamente desde haití y se instala a lo que se llama la república americana hoy vamos a conocer un poquito de su historia donde él va a estar contando su vivencia y cómo se adueña de todos los altares porque digo que se adueña porque es la parte una de las partes más importantes que no tiene nuestra religión que son las personas que tienen la conexión directa con los espíritus que el aporte musical vamos allá hay saludo al serio cómo te sientes podemos dar un cosito para que la gente vea de qué se trata bueno vamos a tener un conversado con el serio vamos allá al serio primeramente quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me concede de poder tener ese conversatorio contigo para que la persona conozca un poquito de tu vida donde tú nace cuco yo nací en haití en qué parte de ese michel de la tala y que a qué lugar pertenece ese michel de la tala y la o la sidra eso pertenece al norte norte al norte se michel cuál es el espíritu que se encarga ya ese michel de la tala y que cuáles son los días festivos de 24 de junio 24 de junio de junio pero en el secretismo dominicano cuál es ese michel de la tala y por aquí en santo domingo no sé decir todo no no sé decir todo y al senio a qué tú te dedicaba allí en haití yo nací en haití yo empecé a tocar de los chiquitos de los siete años yo nací yo ve mi mamá de la mambosa mambosa yo ve mi mamá tiene tres tambores empecé a tocar de los chiquitos para yo tocar el tambor grande yo tenía que subir encima de una silla para tocar y la gente pasaba por la carretera entrando dame cuartos echaba cuartos de mi bolsillo y empezaba a tocar ahora todo un viejo ya ok al senio pero ok tu tocabas ya en semichela en tu casa tu mamá era era mambosa y tu recuerdas algún tipo de trabajo que llegó a hacer tu mamá ya como era muchísimo cuéntanos uno de los primeros que tu recuerdas mi mamá una vez yo ve un hombre que llega en la casa de mi mamá como muerto muerto los ojos casi no tiene esos ojos entrando mi mamá dice entralo a mi mamá mamá yo no voy a llevar gente a su casa no fue el ministerio el ministerio que que mandaron para acá para estar bien mi mamá lo sanó una vez lo sanó sanado sanado que enfermedad tenia que enfermedad tenia muerto encima un muerto muerto y que que ok que otro tipo de trabajo tu llegaste a ver mi mamá el trabajo de suerte la suerte mi mamá te da eso una vez ajá la suerte ok y tu recuerdas algún alguna fiesta que haya hecho tu mamá como fue como empezó allí en Haití si si mi mamá hace fiesta de las 12 todo el mundo montado me mandando comida a todos los ministerios que hay todo como el sincretismo como empieza una fiesta ya como termina la fiesta empieza mi mamá siempre empieza a las 7 de la noche la fiesta empieza de las 7 hasta llegar a las 6 de la mañana y que se le da a los espíritus allá ellos ellos a veces matan animales cocina la gente come lo parte del ministerio lo quitaron aparte y la carne cocina todo el mundo todo el mundo come todo el mundo come si ok como le decían a tu mamá allá el nombre el nombre tu sabes que todos los hamburgues no Eloís Cheguistén Eloís Cheguistén y Arsenio y que te lleva a venir a la República Dominicana en que año tu vienes a la República Dominicana yo llego por aqui en Romana en el año 2005 o sea de Haití tu arrancas directamente para Romana si para Romana cual fue el primer pueblo que tu llegaste aquí en Romana o sea o sea en serio si aquí en Romana 2005 o sea desde que tu llegaste tu te instalaste yo yo empecé a andar por aqui eh del Cibao del Cibao del Cibao empezando andando por aqui andando por aqui pero del Cibao del Cibao del Cibao yo subí para acá en Romana oh ok ok pregunta escúsame tu en el 89 tu dices verdad ajá en el 89 tu estas en el Cibao si pero del Cibao tu vuelves a Haití si vuelves a Haití y a que fuiste al Cibao tenia familia allá no no tengo familia a veces usted encontraba con algún amigo por donde nosotros vivimos allá en Haití hace amigos hablamos y ya nosotros quedamos ahí trabajando te dijo te dijo vamos para Romana que allá está Dios si y que tipo de trabajo tu tu llegaste a hacer cuando tu estabas en el Cibao oh muchísimo yo trabaja en el tomate yo trabaja en repollo zanahoria de esto ok pero nunca tambú allá no nunca tambú eh en 2005 llego aquí en Romana y empecé a a tocar tambores eh si vamos a llegar ahí ok cuando tu cuando tu estas allá en los tomates resolviendo eh la zanahoria eh que te hace volver a Haití no hay que volver porque yo vivo allá yo soy de allá ok hay que volver la situación no estaba buena o que no a veces hay gente que sale de allá ajá hay gente que sale de allá en Haití no por malo hay muchisimo que tiene tiene de yo mismo allá como yo si yo voy para Haití yo no va a tener nada problema si porque yo voy a sentarme en Haití si hay mucho que esta aquí que tiene para comer que tiene para comer allá allá pero están aquí si tiene un un como te digo un un terreno allá vamos ejemplo tienen dos terrenos llenos de caña la caña va para ganar cuarto la caña no esta buena ellos venían aquí a buscar un par de pesos y se fue para Haití cuando la caña sube corta la caña tú sabes ok ok o sea que hay muchos que vienen como es como un ejemplo yo soy de aquí de la romana digo déjame arrancar palabra publicar para el verso si ahora yo estoy entendiendo por eso es que todos los domingos y los sábados yo gente seteado cargando que voy para Haití claro claro ok entonces en tu caso tú ya tenia pareja en Haití no tenia pareja de de tu mujer en ese tiempo en el 80 si 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 yo tenia pareja ok entonces tu vuelves a Haití en que año entonces tu regresas a República Dominicana yo llego aquí en 2005 2005 si 2005 pregunta que te hago al señor cuando tu llegues aquí a Santo Domingo en el 2005 en algún momento te fuiste a la batalla a Pica Caña no yo nunca a Pica Caña ok como tu te introduces quien te introduce a la parte religiosa que tu empiezas con el tambú a tocar ok ahora yo te voy a decir hay un tipo aquí ajá él me vio por donde yo estoy ahora yo siempre habla bien por él nadie no puede hablar mal de él alante mí se llama Dorito Dorito señores hey Dorito saludo Dorito ese es rico ¿no? Dorito eh saludo Dorito escucha eh yo empecé a tocar un priege en Visas del Mal con Dorito Andy Wilkin el viejo Wilkin saludo Wilkin fue la 21 un día yo empecé yo llegaba llegaba un día como dicen tu llegaste con go si si tu no hablabas español yo hablaba pero machucao toda la vida todavía machucao pero hablaba mejor eh entonces cuando llega Andy Dorito empezaba empezando a tocar él me dijo tu sabes tocar pues no yo sé mucho no porque tu no puedes enseñarlo si usted sabe tu sabes siéntate ahí conmigo yo toqué el priege con Dorito hasta termina Andy quiera Dorito anda conmigo anda andando conmigo ya eh eh tú en ese momento tú andas con Dorito pero tú no tienes una banda tuya todavía no 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 tú eres trabajador de Dorito sí 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 claro sí entonces eh en el mismo tiempo estoy estoy caminando con él pero estoy pensando también tú dices ahora ya yo estoy cabecilla ya tengo mi mi gente y tengo mis tambores ya estoy cabecilla donde quieras eh ok cuando tú en el primer momento que ya tú estás trabajando con Dorito como tú pasas a ser dueño de tu grupo como se llama tu grupo eh 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 la fuigne la fuigne se llama tu grupo pape shay pape shay ok y como 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 tú pasas a ser dueño de tu grupo tú dices bueno Dorito yo sé que fuiste tú que me abriste puertas aquí pero ya me voy a desinvincular es un día Dorito que tocaba Andy Padrino es un día Padrino me llamó pa tocar un par de piezas por él saludo Padrino bendiciones saludo Padrino yo pa tocar un par de piezas yo llamo a Dorito Dorito usted que toca por allá Padrino me llamó pa tocar un par de piezas yo por él claro se nos mete del mismo tiempo ya yo soy cabecilla responsable tengo mis tambores ya ya Andy quiera yo soy ok y ya yo veo que en mayoría de 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 aquí de las romanas llámese la guelta llámese el Padrino eh Aneo el Brujo y y un sinnúmero de 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 líderes y de un gane con renombre y respetado tu toca como como se ve su amarre como como ok yo te va decir eso como eso la gente me llamó es que la cosa de mi interio no se relaja yo nací yo vi mi mamá en bosa me mantenía mi interio yo sé como se camina lo mi interio yo no relaja con la cosa de lo mi interio si yo voy a tocar tamborle pa los misterio toca pa lo mi interio yo no puedo decir que de que pa tocar o gaga de los tambor pa tocar de que bachata haciendo can yo no hace can no yo no hace can voy a trabajar voy a hacer un trabajo yo empiezo lo bien si usted va a hacer un prier usted va a tocar dulce primero yo sé donde yo puedo entrar que canto yo puedo tirar hasta termina el dulce lo loa dulce termina comer usted quiere entrar en Petro yo sé como yo puedo entrar al Petro empiezo lo bien hasta termina hasta termina y por eso tengo clientes por eso tu tienes clientes no es que ya hoy en día como cuantos clientes tiene eh 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 Arsenio no sé de ese no porque tengo mucho tengo mucho en un año cuantas fiestas tu tocas yo nunca contando en serio yo nunca contando y como 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 se da entonces como tu maneja esa parte de que una fiesta no toca con la otra eh no yo no toco así lo que pasa yo todavía estoy tocando pero no tengo uno de ellos que puede hacer responsable para mandarlo a un otro sitio porque eh los otros no va a tener respeto va a ser va a ser disparate en cosas ajenas si yo he empezado un prier si usted quiere esperándome cuando termina yo termina yo fui a tocar por ti quiero agarrar dos no 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 tú dices no yo estoy tocando aquí espera cuando yo termine si tú quieres y si usted es blu usted habla conmigo yo voy a empezar un prier tal día yo puede allá uno me paga un millón para yo ir a tocar no usted habla conmigo primero yo no voy yo no voy porque no estoy contigo tú estás oyendo eso es lo que llaman respeto y y y y y y y y y no eso es con respeto con respeto y como como tú logras eh reunir todas esas piezas todos esos libres de 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 tocadores por ejemplo tú tienes ah cuáles son los que tú tienes tú tienes a tu hijo si buenísimo si tiene a como se llama sacaría si que buenísimo también ahora veo que también tú tienes pití que pití un tipo completo si pití Samuel tiene a Samuel ese es uno de los que más viejos contigo si Samuel Samuel y tiene a Tibule un papá si si uno está trabajando el día yo voy a tocar te voy a dejar el trabajo deja el trabajo si ah él tiene trabajo secular si a veces tiene su chilepa ahí a veces cuando voy a tocar te voy a dejar el trabajo deja el trabajo y se va contigo si él es fijo conmigo él es fijo contigo ok 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 entonces como se dio eso ese junte con toda esa gente de respeto contigo ellos me respetan ellos me respetan bien yo soy cabecilla ellos no hacen disparate pero si yo no estoy empezando un brillé empezarlo bien no hay tocado lo que va a emborrachar por eso todo creyente mío conforme conmigo si yo no puede yo no puede ser cabecilla para yo beber romo borracho si yo estoy borracho se cae todo si es daño al brillé verdad yo tengo es daño al brillé desde el dos mil vamos a decir dos mil cinco dos mil seis conociéndote y yo nunca te he visto borracho no es que no no puede ser borracho tú tienes que controlar el romo yo bebe trago estoy tocando si yo bebe un trago ahí ya tenga yo tengo que esperar dos horas una hora pasó antes yo cojo un trago es que tú no puede poner borracho si usted es borracho usted el jefe usted es borracho si cae entonces y nosotros va a ser disparate ya se cae todo realmente no es que no no puede ser borracho y pregunta que te hago tu sabes que normalmente la gente que bregan con ese tipo de de música los tocadores les gustan bebés como tu controlas lo tuyo no yo controlo a ellos a veces yo hablaba con el blujo ellos no saben yo le decía al blujo si te van a dar un galón yo le decía no no me da galón busca una botella busca una botella dámelo por uno un chiquito pero no me da el galón ellos lo van a ver para que se termine se va a poner borracho si eso para más responsabilidad porque hay algunos que llegan a media fiesta se va a poner borracho que el doyón no es que no que el otro galón no que se emborrachan en serio pregunta que te hago en el tiempo que tu tienes tocando no ha aparecido dueño de fiestas charlatanes que dicen te voy a pagar tanto y cuando tu terminas la fiesta no tienen el dinero muchísimo muchísimo sin mencionar nombre yo no voy a mencionar nombre hay muchísimo que me hace eso pero ya por ahora mismo yo no estoy tocando a ellos lo que me hice disparate en esa situación como tu la manejas en un momento como ese supongo que desde que tu tocas los tocadores están esperando su dinero si yo toque contigo si vamos ejemplo yo toque tres días si usted coge un día yo no tengo problemas contigo ellos están conformes conmigo también yo pago los dos días usted me da los cuadros de los dos días usted coge un día ellos nunca vinian conmigo para eso no pero yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo de eso porque usted coge un día mío yo no voy a tocar por ti más no y te ha pasado que en eso vamos a suponer 21 días cuando una gente toca un prillé los días que Mato ha tocado un prillé cuantos son? eh usted quiere tocar 21 días 21 días vamos un ejemplo nosotros tocando anda 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 todo duro toca 19 días 19 días día por día día por día día por día y termino la mano igual wow la mano igual y ve acá y en ese momento una fiesta 19 días 21 días 27 días no se te hincha la mano? no es que estoy acostumbre nosotros tocando un mes en Haití al señor pero se dice que tu tienes un puen no no tengo puen explícale a la gente lo que tu estabas diciendo de ese tambú que ese tambú tiene un secreto eh a veces a veces la gente agarrando mi mano eh ven ven acá dame a ver tu mano y que fue? que fue? usted tiene algo en la mano? no, no tengo nada es que estoy acostumbre de estar en Haití tocando prillé hasta un mes tocando prillé te acostumbre la mano te acostumbre con los tambú si vamos a ver Cuco los tambú si una gente aprende de los viejos tu sabes lo que aprende de los chiquitos la mano no maneja igual hay una mano que 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 mas liviano que otro mas liviano a mi yo no se oya tambú yo no se forrar pero despues terminamos ya forrar como la mano lo dejo liviano yo hace lo que yo quiero lo que yo quiero en el tambú lo que yo quiero lo que yo quiero no se porque pero no nada tengo osea tu no sabes forrarlo tu no sabes hacerlo pero pa tocar despues termina de forrar yo hago lo que yo quiero con la mano con lo dejo eh ok entonces que tu puedes durar un mes tocando la mano no se te hincha no no pero no hay cierto cierto punto cierto cierto espíritu que camina contigo para que eso no sucede si tengo no se porque antes yo salí yo tengo que prender una vela habla con la vela mi cosa yo quiero si yo voy a salir hay que prender una vela nada mas eso y nada mas ya no hay mas nada y cual es el espiritu que anda con los tambú tu sabes eh los tambú tienen mucho muchas cosas los tambú usted puede hacer los tambú usted sabe eh que nombre de mi entero usted le da oh ok usted sabe el nombre ok yo tengo ese tambú para mi yo se si yo estoy tocando yo se de quien tu mencionas el nombre por dentro de ti fulano tu estas viendo no es que es que yo voy a decir ese tambú estoy tocando en el nombre de Ogú ok Ogú Yehuj Ogú Yehuj Ogú Yehuj ok yo voy a tocar ese tambú ok ok eh vamos a darle los créditos al hombre que te forró ese tambú quien fue que te hizo ese tambú ese tambú pero va a ser Momón amigo mío señores saludo a Ramón Momón como estoy saludando mira el tambú un hombre duro haciendo tambú aquí en la romana Momón eh Ramón Britis conócalo en las redes buscalo en las redes como Ramón Britis nuestro atrofólogo espiritual ok entonces fuera de cámara tu estas explicando algo sobre cual es la diferencia del tambú de chivo ese de chivo de cuero de chivo verdad si cuero de chiva cuero de chiva cual es la diferencia con los tambú de ahora eh tu estabas diciendo algo sobre los espíritus y esas cosas no no de los platicos el guine camina con cuero de chiva y con cuero de vaca en este tiempo ellos hacen cuero con platico pero los platico no va de lo hace de los guine no del guine no de lo lo hace no no ellos hacen eso para hacer bulla pero platico platico no no tambú no tambú no tambú de verdad ese de chiva no es de chiva y cuero de vaca no no ok entonces tu entiendes que cuando cuando una gente con un tambú de plástico esta llamando a los espíritus en realidad los espíritus no no escuchan cuando son de platico eso es bulla demasiado bulla a mi no me voy a tocar eso es que demasiado bulla es bulla que hace bulla ay mi madre golpe duro no toca tambores digo dando golpe duro no golpe duro no toca tambores tu tienes que aprender a manejar dale un golpecito para que la gente vea no jejeje jejeje ok al serio una pregunta que te hago como tu te introduces a los gaga porque tu tocas los gaga toca petró pero como tu llegas a los gaga que a la regula dominicana cuáles fueron los primeros gaga los primeros gaga yo fui con ellos a ver el gaga de 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 2006 yo creo si 2006 yo vi ese gaga yo vivia en vista del mar yo vi ese gaga déjame salir con ellos yo fui para venerito con ellos tocando si tocando dando vueltas yo toca gaga yo toca tambores gaga todos los años yo me estaba ofreciendo cuarto para ella tocar gaga pero no me gusta porque no te gusta no no me gusta en haití en haití si en haití yo yo se fue yo se sopra corneta corneta si la corneta grande yo se pero aquí no aquí no me gusta ok a que gaga tu llegaste a tocar allí en haití de gaga uh muchísimo muchísimos menciona unos cuantos muchísimos hay anilés hay gaga de anilés hay gaga de anilés el gaga de muchísimos muchísimos ok y por qué razón si tu en haití tocaba prille tocaba gaga por qué tu no lo tocas tu entiendes que hay una diferencia con el gaga de aquí con el gaga de allá es que aquí a ellos les gusta pelear es que a mí yo no me gusta eso haciendo camp peleando andar con 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 alma peleando es por eso no me gusta eso sí pero ya eso era en antes gracias por que salió la página de estos gagas nosotros cambiamos el tema ya si es por eso tú puedes volver a los gagas a tocar sí sí y arcenio tú que eres un tipo un músico de mucho prestigio de mucho respeto y de mucho conocimiento que tú no puedes decir de los gagas de ahora a lo que le llamamos los gagas de ahora los gagas de corneta no sé si tú has escuchado el gaga de mondife tú lo has escuchado verdad sí claro con los gagas tradicionales que tú opinas sobre eso yo oye muchísimos sonidos del gaga me gusta el gaga de mondife me gusta el gaga de mondife como se llama de la capital de bleu de bleu el gaga de de moleno también ¿cómo se llama el hombre? Betén 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 Gason Fé también suenan bien suenan bien si suenan bien si hoy en día un ejemplo tú decidieras salir en cualquiera de esos gagas que tú mencionaste a cual de los gagas tú te fueras ahora mismo no todos son amigos míos yo no puedo decir yo voy talcito no 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 todos son amigos míos vamos a decir que entonces tú vas un pile para hacer cada uno si tú pudieras no es que es que yo voy a ir con Betén ah ok sí ok 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 estoy saludando a los tambujeres de Macorí también si saludos ellos me tienen respeto y yo también con respeto saludo gracias gracias saludando a ti Arsenio ay cocho eh Arsenio ok antes de que nosotros culminemos la entrevista tuya eh tú tienes alguna historia que tú nos puedas contar de los espíritus que tú entiendas y tú digas si los espíritus existen algo alguna vivencia en Haití que te haya pasado si existen yo no eh cuco yo no soy brujo pero si me trae una gente ahí con muertos encima con muertos encima yo lo quite si yo lo quite si si usted tiene también o la mujer que se fue yo puede jalar yo no puede decir todo pero yo sé yo sé algo ¿sabes? yo sé algo pero yo no tengo al tal yo no soy brujo tú no eres brujo no soy educador tú tienes tu cierto conocimiento sí señores brujo ya ustedes escucharon si cualquier momento usted está haciendo un trabajo y usted no puede trágaselo a Arsenio él no es brujo pero no tiene su conocimiento yo sí Arsenio y pregunta ¿quién se quedó con todo lo de tu mamá? ¿tu mamá sigue viva? yo tengo dos hermanos míos que trabajan en Haití sí ¿cómo se llama? hay uno que se llama Matié saludo Matié hay uno que se llama Clésima saludo Clésima Clésima estoy saludando ok y tenemos a Arsenio aquí Arsenio vive en la República Dominicana vive en la Romana como tú dices que en algún momento en el 89 tú vivías en el Cibao y de repente te fuiste a Haití Arsenio en algún momento ha pensado regresar a Haití sí claro sí pero ahora mismo cómo está el país el país ya no sirve está desbaratado ¿y qué qué tú opinas sobre eso? yo cómo está manejando la cosa aquí por ahora mismo uno no puede pensar de que tú vas comprar una casa aquí tú vas hacer una casa aquí para una casa aquí por cómo está por cómo está ahora es refiriéndote a Haití sí pero hay que pensar a su país exacto sí y tú no tienes algún terreno algo allá de tu mamá allá en Haití no yo sí yo tengo tierra muchísimo en Haití sí Arsenio y es verdad esa historia que cuentan de las personas que por ejemplo tú que tienes muchos años viviendo aquí en la época dominicana si tú vas a reclamar te pelan te matan ah sí eso sí pero ¿tú crees que en tu caso pase eso? ¿son unidos tus hermanos contigo? no ellos bien conmigo nosotros nosotros así somos hermanos pero así 2020 yo fui en Haití mira cargó cargó en calvesa mira todo todo estamos bien ¿y cómo fue por allá cuando tú fuiste? ¿hicieron alguna fiesta? no yo fui en Haití a ver mi familia y entrando bien para acá bueno ya para nosotros culminar vamos a hacerle una cuanta preguntita ya para nosotros culminar porque el señor tiene cosas que hacer eh de de los unganes que tú vas y le tocas tú has encontrado de esos unganes medio en falta de respeto que tú entiendes que debe cambiar alguno que sin tú mencionar nombres tú puedes decir no yo me gustaría que que algunos cambien esto cambien lo otro o tú estás conforme con el modo de vida eh yo soy un un agente yo no sé cuando venía a ver hay uno que te va a matar usted no va a saber pero para mí todo el mundo me quiere me tiene respeto a todo el mundo donde quiera me cae todo el mundo lo que sea los tigres me quiere no sé por qué bueno señores si no hay nada más que agregar Arsenio quiero darte la gracia vamos a hacer una tocadita pero antes de hacer la tocada número de contratación porque aparte de eso yo veo que tú tienes un canal de youtube verdad si si menciónalo para que te sigan aquí mi canal de youtube se llama la fuigine pape shay pape shay la fuigine pape shay ok el número ajá es 829 462 91 11 repítelo 829 ajá 462 91 11 ok cualquier cosa Arsenio se mueve al país entero que sea para tocar ande quiera me mueve yo ande quiera tu cuánto componen cuánto son ustedes en tu grupo nosotros a veces nosotros 6 si alguien no está ahí se pone ese 5 es así ok y cuál es la función todo el mundo canta toca y hace de todo nosotros cantamos y tocamos hasta termina y tú sabes preparar ceremonia también si bueno eh Arsenio quiero darte las gracias por la oportunidad eh vamos a dar unas repicaditas nuevamente para que no te vean eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! Saludadlo un gran mejor nombre, que tú tocas. ¡Adeu! Sí. ¡Marta! ¡Laguelta! ¡Momón! Sí, Ramón Fristín, saludo. ¡Ah, tú tocas de momón también! ¡Mirali! ¡Saludo, Mirali! ¡Estoy saludando! ¡Demasiado! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Estoy saludando! Bueno, señores, gracias. Gracias, gracias, Hugo. Gracias a usted también. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Ya ustedes saben, señores, gracias. Acabamos de conocer la historia de Arsenio. ¡Vamos allá! ¡Rompe! Gracias, gracias. 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 Gracias.